Ojalá pudiera regalarte un millón de estrellas Ojalá pudiera poner en tu pelo la flor más bella Si me alejaran de ti yo iría por ti, andaría toda la tierra Buscaría en el mar, buscaría en el cielo, buscó de fuera Parece sacado de una película el amor de tú y yo Parece que Dios fue quien la escribió el día en que nos creó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón tu nombre se escribió Entre tú y yo Enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que desiste toda fomenta y el dolor Entre tú y yo Te mostraremos que se puede encontrar La media garanja que llene tu alma y te haga soñar Y darle gracias a Dios Ojalá pudiera echar el tiempo atrás y ser un niño Ir a donde vives y invitarte a jugar conmigo Ser tu defensor cuando alguien intentó herir tu corazón tan lindo Reír cuando reíste y cuando lloraste llorar contigo Parece sacado de una película el amor de tú y yo Parece que Dios fue quien la escribió el día en que nos creó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón tu nombre se escribió Entre tú y yo Entre tú y yo Enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que desiste toda fomenta y el dolor Entre tú y yo Te mostraremos que se puede encontrar La media naranja que llene tu alma y te haga soñar Y darle gracias a Dios Adiós 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 Que se puede encontrar, la media naranja que llene tu alma y te haga soñar, y tarde gracias a Dios. Entre tu y yo, entre tu y yo. Gracias por ver el video.